Gracias compañeros, una de las tradiciones en Comayagua y que siempre los comayagüenses y las personas que viven en la zona central saben de que les estoy hablando, es el baile de los diablitos. Aunque esta tradición está perdiendo ya su origen en Comayagua, es importante rescatarla y para ello me acompaña el guía turístico Ever Villanueva, Ever hablando de esta profesión o mejor dicho el baile de los diablitos, lo miramos como que se quiera apagar esta actividad que es cultural de nuestra Comayagua. Gracias Lenín por la oportunidad que se nos da en este momento de hablar, así es, de esta tradición que Comayagua tiene que es el baile de los diablitos, lo que ellos narran es el martirio de San Sebastián y la lucha entre los romanos y cristianos y es lastimoso y que este año ve que no se han visto al menos dos, tres diablos por la ciudad, entonces estamos viendo que una tradición de tantos años se está perdiendo, entonces tenemos que tratar de que eso se mantenga porque se sabe de que las tradiciones mantienen vivos a los pueblos y de una u otra forma fomentan el acervo cultural a cada lugar. Ahora bien, ¿cuál es la historia que ustedes manejan acerca del baile de los diablitos? Recordemos que cuando la imagen de San Sebastián llegó a Comayagua, donde hoy tenemos la iglesia que es del año 1580, en el mismo cajón donde venía la imagen cuenta la historia que la traía un burro, entonces ese burro se caía y cuando se querían tratar de levantarlo no podían, indicando de que la imagen, quería que en el lugar donde hoy está la iglesia le edificaran ese templo. En el mismo cajón donde venía la imagen de San Sebastián, ahí venían los folletos a seguir la obra de los diablitos que narran el martirio de San Sebastián, porque recordemos que Sebastián fue un personaje, un soldado de la corte del gobernador, pero cuando le dan la elección de elegir ser cristiano o soldado, Sebastián dijo que quería ser cristiano, entonces fue que fue atado a un madero, le empezaron a lanzar lanzas y puntas de piedras a modo de que lo matan y tanto la iglesia católica como la iglesia ortodoxa declaran a Sebastián como un santo o mártir de la iglesia porque muere debido a defendiendo la fe. Cuando Sebastián ya lo tenían atado, salían hombres vestidos de esa forma de diablos donde daban latigazos al suelo y sonaban con sus ayacastas y le decían defiéndete Sebastián, defiéndete. Entonces eso narra la obra que los diablos hacen cuando salen en las calles de Comayagua recuerdan el martirio de San Sebastián y la lucha entre los romanos y cristianos. Ahora bien, ¿ha fallecido la persona que la realizaba esta obra y de una u otra manera también esto puede ser que desaparezca porque a nadie le pone interés? La verdad que sí, recordemos que el señor que llevaba a cargo la obra falleció y ahora pues están escasos, estamos viendo de que ya se acercan los días principales donde se debería presentar la obra y no se ha visto, entonces al igual pedirle a las autoridades apoyo para estas personas para que esta tradición que ya data desde el año 1643 no se pierda. Muchísimas gracias. Eber Villanueva, guía turístico de Comayagua, brindando detalles acerca de esta bonita obra cultural que se realiza en Comayagua cada año en el mes de febrero, pero que los comayagüenses tenemos un poco de pesar porque sabemos de que casi ya se está perdiendo esta tradición. David Matute en cámara con ustedes. Adelante. Adelante.